¿Qué es Empatía? El productor agropecuario y acercar, digamos, soluciones dentro de lo que nosotros podemos que calcen lo mejor posible con la necesidad del productor y poniéndonos siempre en el lugar donde está el productor, siempre asumiendo riesgo, invirtiendo, apostando al país, a la tecnología, a los insumos que cada vez vienen más complejos, digamos, tanto en genética con maíz, en maquinaria, en lo que sea. Así que, bueno, sabemos que se ha puesto todo muy complejo y siempre tratamos de ponernos del lado de ellos y tratar de bajar, digamos, lote por lote, ver el producto en el campo, tratar de darle soluciones para que el producto saque su mejor resultado. ¿Qué es Empatía? Gracias. ¿Qué es Empatía? En genética trabajamos exclusivamente con nidera, tanto en maíz, soja, trigo y, bueno, en esta zona no, pero también girasol y en lo que es protección de cultivos con singenta. Hoy son parte de un grupo, las dos marcas, digamos, y tenemos la posibilidad de hacer facturación directa con todos los beneficios que eso tiene para el productor en lo que es condiciones comerciales, crédito, financiación, logística. Así que, bueno, en lo que es portafolio de singenta tenemos todo lo que es la línea de herbicidas, insecticidas, fungicidas y, bueno, protección de la seed care, que le llaman, que es todo lo que es inoculantes y cura semillas. ¡Gracias!